¡Hola a todos! Soy Hiperbloso23 acá con una nueva clase, que se llama clase de cómo ligar con Hiperbloso23. Paso número uno, enviarle poemas amorosos. Las flores son rojas, el mar es azul, el limón es ácido, pero no tanto como tú. ¡Ay, es un amor! Paso número dos, enviarle peluches. ¡Para vos! ¡Au! Gracias. Paso número tres, acercarte de a poquito a la persona que tanto quieres, pero sin que se dé cuenta. Oye, Pejota, ¿quieres sacarte de acá? Y yo haciendo todos estos pasos previos, es el momento de la verdad Hermana, tengo que decirte algo ¿Qué cosa, Pejota? Te amo ¿Qué? Bueno, espero que les haya gustado el video Pongan por arriba, recomiendenlo, yo quisiera que hagan, comentenlo también, si no Pejota se los viola Ah sí, otra aclaración, ningún oso pandita de peluche ha sido maltratado durante la filmación Y él solo está fingiendo, ya saben que es puto, así que no me agrada nada Bueno, eso es todo, nos despedimos a él y yo Apaga la cámara, Pejota No quiero ¡Que lo hagas, mierda!